Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Qué maleducado, perdón. Nunca les presenté a mi familia. Feliz cumpleaños. Ella es mi hermana Maite. Con mucho esfuerzo y ayuda del banco, arrancó una pyme de membrana para techos. Tomá, te va a venir bien. Ella es mi sobrina Cata, la influencer de la familia. Poné trompita, sí. No tiene muchos seguidores, pero ahorra tantos con puntos quiero que vive de canje. Ahí viene, ahí viene. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Clavia, y Santi y su pareja. Sacaron adelanto de suelda en Galicia para comprarme un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Mi amor, se me derrite la torta. Perdón. Para mi familia y para vos también.